y que diga que diga oye ahora tú crees que no nos sabemos todo pediente estamos claro de ti ya leímos tu biografía de su cotorra eso es frío mío para que lo que aprendí en la red en tito y se gran con más de 10 mil seguidores y se gran como con 75 en tito la pueden buscar para que vean que no es falacia estamos aquí con papi la cabra del movimiento se te puede decirlo como sea como sea de que mira los tigres y atrás de que tú te que tú estás oye ella publicó en la pregunta que ustedes le querían hacer y la tengo aquí todos vamos a responder todas porque son muchos en verdad pero algunos vamos a responder a que podamos vamos a empezar con la primera de una vez porque tú no le responde los fans tuyo está diciendo aquí una fanática que no mira como son muchos pero si es por mí yo saco un tiempo le respondo por eso va yo vas a con tiempo y voy a responder a todo eso va y no es pistola porque ten claro mira que lo que más te gusta se está buena esa pregunta qué es lo que más te gusta hacer pregunto la pregunta una fanática tuya aquí acertito pero ya acertito ella es mi vida y si se cae las redes sociales que tú haces doy me y come de verdad y te va a pasar la vida exacto coño pero tú sí está bien oye hoy una pregunta que le se la preguntaron a darlin que te motivó a bailar de es que no llegó de chiquita primero la like y después me metí a tito fue esta que me metió a tito o sea que tú entraste a tito y que portan el pan pareo algo así porque algo que está como que mover las carreras entonces y yo me metí a tito primero la like y ya se metió en la equis después me metí patito te voy a decir algo tuve noticia verdad no déjame decirte lo yo tú sabes que lo hicieron tan por alguna revolución con nosotros y van a venir para que hacer un bobo cuando se arme la guerra que tú le va a tirar a los haitianos cuando vengan a cuando vengan por ti pero tú lo que va a tirar mucho la y comentarios eso lo que toma la y toma la y toma view pero seguir con la pregunta pepa aquí preguntan que cómo te fuiste viral en las redes sociales cuál fue el primer vídeo que tú tiraste que se te fue a mirar a ver si tú te recuerdas eso fue un tollo que yo hice yo le te quedé en mi casa y se me fue a mirar tú pero más o menos que fue lo que tú hiciste no un video en el like y o sea en como en cancún tú se bendita con música y se me fue a mirar ya y ya de ahí para ya de que de que de que de que de 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 pasar a una simple muchacha del barrio a la a la famosa pepa siempre se cuenta me la bloquean tú sabes la demás que tienen la gente dejen esa demás que ustedes no van a subir con esta demás suban por ustedes mismos de esa envidia la levante esa gente que ya tú está bien vamos enfocando en lo que estábamos ese nombre donde te llegan y que pepa aquí dice una de que eso es que ese nombre lo tiene un cerdito es no porque mira yo en la escuela veía pepa entonces me puse en pepa y me puse pepa claro que dice este negro una miradera que tiene el que yo no entiendo también yo tengo ojos ahora mira ella es blanca y tú eres moreno y negros y blancos que te impide a ti hacer olvido cuando tú te lo que era es el aburrimiento o sea que tú no para nadie que no hago es un vídeo aquí porque eso te sale en montaña no es el aburrimiento y algún vídeo se podrá así normal si no te joden que lo que a veces pero ese frío son eso tú lo maneja tú lo controla ya y háblame háblame de la mitad que tú tienes con darlin estaba que lo que a veces me enojo pero yo lo amo y como ustedes se conocieron o sea que ustedes se quieran de chiquito aquí y da mucha la casualidad que luego se volvió un famoso una grabada se mira la gente antes no querían grabar con nosotros tú sabes porque uno no está pegado por ahora todo el mundo que viene para nosotros no hay nada porque aquí trabajamos con la vibra oye pero yo lo que yo te voy a decir a ti porque tú como que te siento como media cohibida tú tienes que soltarte me te voy a hacer oye qué piensa tu mamá de los contenidos que tú subes las redes sociales ella me apoya porque dime suena de verdad te apoya claro lo más feo que te ha dicho un fanático por las redes sociales que tú ha sentido que te ha llegado que ha sido no importa no te importa no pero algo que tengan dicho para que la gente va allí se lo coma quien sea que lo haya dicho yo no sé porque tú no está pendiente de eso no se da cuenta que se hacen así tú sabes suben pero que eso no me importa cuando ven a besos el mismo darlin hoy tengo cuenta falsa lo mato mira lo maltrato que después eso maltrato amor no me de amor así a mí no